minutos, una balacera se registró en lo espejo, muy cercano a un bingo solidario que se estaba realizando, imagínense la sede de la junta de vecinos del sector, había niños, había niñas en el lugar que se vieron asustados por la situación, estaba la alcaldesa, tuvieron que ir al piso a tirarse al suelo por la balacera. Bueno, está Julio Ahumada, bienvenido, alerta Julio, a ver qué sucedió. Buen día. Claro, Cepu, muy buenos días, una situación dramática y bastante temor sintieron vecinos de la comuna de Los Pejos en horas de la noche, esto pasa cerca de las 22, 30 horas en una sede vecinal, se estaba revisando un bingo solidario justamente por uno de los vecinos en ese sector, gran parte de vecinos de la zona, niños, adolescentes, familias se encontraban en esta actividad, incluida la alcaldesa de la comuna Javiera Reyes, quien asistió para participar en este evento en un sede que es muy cercano a lo que es una tenencia de carabineros, cuando desconocidos a bordo de un vehículo de color blanco llegan hasta ese lugar y disparan por lo menos en ocho oportunidades al aire. Por supuesto que eso causó el temor de los vecinos, quienes inmediatamente comenzaron a tirarse al suelo por algunos minutos para protegerse ante la posible llegada de algún proyectil balístico a estas personas, momentos de tensión y porque por supuesto preocuparon muchísimo, varios minutos incluso estuvieron en el suelo tirados hasta que se retiraron finalmente estos desconocidos que se mantienen en prófugos, de momento personal de carabineros se llegó hasta el lugar, incluso Quico del Gope estuvo monitoreando la zona para finalmente dar con este vehículo de color blanco que puso en riesgo la vida de vecinos y también de la alcaldesa de la comuna de Los Tejos, quien se dirigió justamente hasta una unidad policial y estableció la denuncia por esta gravísima situación, Cepo. Que es una situación gravísima y que incluso es casi inentendible cuando uno trata de buscar el por qué sucede esto, pasa un auto y empieza a disparar balas al aire, siendo que era un vinco solidario, un vinco solidario que estaba publicado en las redes sociales, que había sido preparado incluso hace mucho tiempo, estaba incluso la presencia del alcalde, la alcaldesa en este caso, no se entiende el por qué sucede, qué razones hay. Claro, no se ha podido tener conocimiento de cuáles son los motivos por los cuales llega este vehículo, tampoco se sabe cuántas personas estaban a bordo del automóvil, se aproxima cerca de 5 a 8 disparos los percutados en ese lugar, también se está investigando si tienen vínculo con otra balacera, porque lamentablemente en la comuna de Las Pejos son reiterativos estos hechos y la alcaldesa ha sido testigo en más de una oportunidad, la semana pasada también, mientras se realizaba una conmemoración de un aniversario de un vecino que justamente fue víctima de un asalto y falleció, se produce una segunda balacera con la presencia de la autoría máxima, de hecho, entregó declaraciones durante la noche de ayer, luego de revisar la denuncia con personal de carabineros, pasamos a revisarla. Dale. Este tipo de situaciones que relacionan armas de fuego y en general situaciones violentas son lamentablemente un hecho que se nos está siendo común, no queremos naturalizar este tipo de situaciones porque al final las armas y la violencia terminan dañando a nuestras familias y es lo que nos interesa resguardar para lo cual esperamos que las autoridades pertinentes puedan tomar las medidas porque necesitamos vivir mejor y finalmente la inseguridad va de la mano también con la desigualdad en nuestro país. Bueno, esto es increíble, impresionante, un bingo solidario que pasa en un auto y dispara una ráfaga, una ráfaga de bala. ¿Dónde está el respeto a la vida, la integridad, dónde está la tranquilidad que uno puede tener como ser humano? Ni en un bingo solidario, yo no lo puedo creer, no lo puedo entender. Y uno, claro, periodísticamente trata de buscar las razones para ver por qué, cuál es la línea conductual, por qué hicieron esto. A mí me parece que es una soberana estupidez. Por lo tanto, razones para que pueda uno explicarse por qué hacen esto para mí es inentendible. Inentendible.